¿Está bien o más atrás? ¿Cuánto le estamos en todo el día? Todo el día. Carolina, Carolina. Él me encanta. Todo el mundo. Claro, él me encanta. Bueno, Carolina, terminando una jornada muy intensa en el Chaco. Así es, terminando una jornada intensa, pero linda. Me voy con el espíritu lleno de chaqueños comprometidos con Cambiemos, comprometidos con Mauricio Macri. Tanta gente que está trabajando por el cambio, tanta gente que está trabajando por Mauricio Presidente. Así que me voy con el corazón y el alma lleno de energía, de amor, de un montón de amor que también nos brindan ustedes. Así que para mí fue un gusto, un placer haber estado acá. Bueno, te tocó un día climáticamente hablando aceptable, porque para el sábado tenemos un pronóstico prácticamente de verano chaqueño con 36 grados. Así es, fue un día muy lindo, fue un día muy ameno. Y como decía recién, también nos permitió caminar por las calles, conocer a más vecinos, y eso siempre ayuda y acompaña. Y bueno, como decía hoy, ver a Gerardo moverse por la ciudad y tantos vecinos contentos y satisfechos, tanto con su gobierno como con lo que se viene ahora de Cambiemos el 25 de octubre, fue muy gratificante. ¿Por qué la gente de San Espeña y del Chaco tiene que votarlo a Macri? La gente de San Espeña y del Chaco tiene que votar a Mauricio, porque Mauricio quiere un cambio para todos los argentinos, un cambio positivo, un cambio que va a hacer que cada una de esas familias que hoy viven en San Espeña esté mejor que lo que está hoy. Cada una de esas familias que reciba un plan les garantizo que lo va a seguir recibiendo, pero además va a recibir otros beneficios, porque vamos a cuidar de cada uno de sus hijos, porque vamos a cuidar la escuela pública, porque nos vamos a ocupar de la salud, nos vamos a ocupar de que todas esas familias puedan tener su casa y porque todo eso es lo que Mauricio Macri ha demostrado que ha podido hacer en la ciudad de Buenos Aires y hoy lo quiere hacer por todos y cada uno de los argentinos.